Muchas gracias por estar aquí y quisiera empezar preguntándole puntualmente por la decisión del Congreso de ayer. Se ha aprobado el proyecto del adelanto de elecciones, hay muchas bancadas que han expresado su rechazo por distintos motivos, pero particularmente no solamente por no haber incluido el tema de la Asamblea Constituyente, sino también por un poco dejar a un lado las observaciones de las autoridades electorales que dejaron muy en claro que las elecciones se podían adelantar a diciembre del 2023. Personalmente, ¿cuál es su postura, congresista Luque? Víctor, definitivamente esta es una propuesta que no tiene una coherencia con lo que la población exige y que yo he venido señalando, insistiendo, en un adelanto a elecciones próximas. Yo soy absolutamente consciente de eso. Sin embargo, yo también quiero señalar en aras de la transparencia y la honestidad que nosotros, particularmente nuestra bancada, no maneja ni el texto ni tiene una mayoría en este Parlamento. Hay quienes han pretendido imponer y generar un conjunto de condiciones, como por ejemplo lo cual tú has hecho mención, y un adelanto, pero saquemos al presidente del jurado, saquemos al de la OMP, saquemos a la reunión. No un adelanto al 2023, sino otros planteaban el 2025, con reformas de bicameralidad, con reformas de reelección, sin primarias. Ah, pero entonces ¿qué pasa con las primarias? No, es que la OMP dijo eso y hemos estado en ese camino y en ese camino de manera de verdad insostenida porque hay que señalarlo a la población que no existe una mayoría o no existen los votos necesarios para un adelanto del 2023. En el caso de la Constituyente, aún peor, porque creo que en esa posición estamos solo un sector que no llegamos ni a 42 votos de manera concreta si quisiéramos poner a votación el tema de una consulta en la Asamblea Constituyente. Para nosotros, nuestra decisión, y particularmente el voto de ayer, tiene que ver con que en realidad no hacerlo hubiera significado, digamos, seguir en esta perpetuidad y llevar esto así de manera innecesaria, y eso me parece absolutamente irresponsable, porque creo que por lo menos habiendo ahora una fecha cierta, creo que queda claro para la población y para esta clase política que lo que se ha votado no termina siendo la solución, o sea, no es la solución. A falta una segunda votación que, entiendo, se tiene que hacer en la siguiente legislatura próxima y ojalá que de aquí hasta la siguiente legislatura haya un conjunto de acuerdos políticos mínimos. Una, por ejemplo, que nosotros hemos señalado es que de ninguna manera este Congreso puede pretender con la mayoría que tiene aprobar un conjunto de reformas, como imponer su bicameralidad, imponer su reelección o de pronto cambiar las reglas de juego para que los mismos partidos tengan las mismas condiciones y facilidades para participar. O sea, si queremos realmente generar condiciones mucho más transparentes y participación igualitaria, bueno, generemos condiciones para abrir la cancha de manera pareja para que otros acuerdos participen. Así que veamos qué sucede de aquí hasta la siguiente votación, porque esta es solo una primera votación. Y el tema de la Asamblea Constituyente, yo soy consciente de que no es un tema que va a generar votos en el Pleno, pero yo creo que la población que en este momento demanda el tema de la Asamblea Constituyente sí necesita escuchar un debate sobre este tema. O sea, eso no se puede seguir cerrando la posibilidad de archivamiento como este Congreso ha pretendido hacerlo. Y yo sí lamento también la actuación del propio sistema electoral, que un momento viene y dice no, y muchos utilizan ese argumento técnico, y la propia presidenta actual, Dina Boluarte, quien podría ponerle fin a esta historia, renunciando y sometiendo a un proceso adelanto próximo. Porque queda claro que el Congreso no le va a saltar una salida inmediata. Ese punto es muy importante, el que usted menciona, congresista. Hasta hace unos días se pensaba que por todos los muertos y heridos que van dejando las protestas a nivel nacional, la presidenta Dina Boluarte reconsideraría su postura de quedarse al menos hasta el adelanto de elecciones y presentaría su carta de renuncia. Sin embargo, no solo no lo ha hecho, sino que existe esta percepción de que estaría reforzando estas medidas que han ocasionado finalmente todos estos muertos y heridos a nivel nacional. ¿Usted cómo observa esta decisión de la presidenta Dina Boluarte? A mí me queda claro que la señora Dina Boluarte no se va a ir, no quiere irse, porque además en el cambio de premier que ha realizado ha puesto nada menos que el señor Ocarola, que es además responsable político de todas las muertes, porque ha realizado una declaratoria de emergencia y toque de queda, que abiertamente ha colocado un uso desproporcional de la fuerza, y creo que la mejor expresión de eso es que casi la mayoría de las muertes son por efecto de una bala. ¿No es cierto? Entonces, la señora Dina Boluarte no tendrá una bancada dentro del Congreso, pero tiene una mayoría absolutamente derecha, de centro, antiderechos además, antiderechos, porque evidentemente son los que han venido frenando y retrocediendo un conjunto de temas como el tema de la SUNEDU, como el tema de utilizar mecanismos de denuncias constitucionales para callar a sus enemigos políticos, resquebrajar el principio de equilibrio de poderes, y un conjunto de temas que hoy se evidencia más y que en realidad mi posición sigue siendo que la señora Dina Boluarte tiene que renunciar. Creo que en este momento ojalá que la población pueda encaminar también una protesta ciudadana masiva, pacífica, porque creo que eso es lo que necesitamos en este momento, porque queda claro que los cambios que se requieren hoy no van a venir de una clase política que no quiere ceder y no quiere tener disposición, sino quiere poner un conjunto de condiciones, cuyas condiciones además debilitan aún mucho más esta democracia. Congresista, con respecto a las reformas políticas, que pareciera que va a ser el tema que va un poco a liderar la agenda en los próximos meses, existe esta idea ciudadana de que en lugar de, como señalan algunas bancadas, querer aprobar un paquete de reformas mínimas, en realidad lo que se está buscando aquí es simplemente preparar el terreno para favorecer a los mismos partidos, para ayudar a los mismos, incluso algunos políticos que podrían terminar saliendo de este Congreso para que puedan ser reelegidos. ¿Usted cree que es posible realizar alguna reforma que permita, de alguna u otra manera, actualizar, refrescar toda esta oferta política, o al final lo único que vamos a ver es una elección en la cual vamos a ver a los mismos rostros y vamos a terminar repitiendo ese círculo vicioso? Yo creo que la apertura de la cancha política va a tener como efecto el proceso de movilización ciudadana, y es algo que creo que en este momento lo tiene que liderar la ciudadanía. Yo sí creo que hay reformas que ya están aprobadas, que este Congreso ha suspendido, que se tienen que reponer. El tema de las elecciones primarias, por ejemplo, obligatorias, tienen que cumplirse tal cual está. Partido que no pase a las primarias no puede pasar a la siguiente etapa, así de simple. La eliminación del voto preferencial fue un arduo debate que también ha sido suspendido, bueno que también se reponga. Y sobre los temas de bicameralidad, reelección, que algunos sueñan que es la reforma, yo sigo insistiendo que son temas que la población tiene que volver a tomar una decisión. Eso no puede ser impuesto por esta bancada. Yo quiero, por este Congreso, yo quiero recordar que, por ejemplo, en el tema de la bicameralidad quedó en suspenso porque se presentó una reconsideración porque no logró alcanzar los 87 votos. Entonces, hoy entiendo que lo que se busca en este tiempo es volver a revivir esa bicameralidad que contiene reelección, que contiene llevar a una lógica de parlamentarismo puro, traspasarle todo entre la Cámara de Senadores, diputados, cuando en realidad lo que creo es que necesitamos más bien un debate de fondo de lo que tiene que ser una Constitución con relación a todo el contexto de reforma político-electoral que congregue no solamente la Constitución, sino la ley orgánica de partidos, y consiguiente cualquier otra norma vincular. Yo creo que en este escenario, Víctor, la población ciudadana tiene que tomar un protagonismo real porque efectivamente existe, y somos parte también de esa crisis, una clase política absolutamente desprestigiada. Un poco para cerrar este tema del adelanto de elecciones congresista, el día de ayer escuchamos en el debate toda clase de demandas, hasta podríamos decir un poco de extorsiones de algunas bancadas que decían, bueno, yo voy a votar a favor si es que me dan la remoción de las autoridades electorales, voy a hacerlo si es que esto se espera todavía hasta el 2024, pero algo que llamó la atención, no solamente en la votación por el propio adelanto, sino por la reconsideración, fue la postura de Perú Libre, que decía que no están de acuerdo única y exclusivamente por el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Usted considera que realmente esta bancada tiene una postura, o sea, está haciendo esto porque realmente quiere un poco representar a la ciudadanía que lo exige, o es un poco una excusa para disfrazar su intención de no querer irse del Congreso? ¿Cómo lo observa usted? Mire, yo sinceramente creo que lo único sano y honesto que le podemos ofrecer a la población era un adelanto de elecciones próximas. Para mí era claro, nosotros lo reflexionamos en bancada, que ya exigir Asamblea Constituyente, si bien resulta legítimo, no generaba los votos y eso significaba alargar mucho más. Lo que no quita que este siga siendo un debate hacia afuera y que podamos seguir disputándolo en los distintos espacios, si es que aún este Congreso existe. En atención a eso, nosotros hemos venido insistiendo por eso, solo un adelanto próximo. Y por esa razón, frente a una situación en la cual vemos que más bien quieren colocar condiciones de bajarse una cosa y condicionar una y otra tras cosa, creemos que lo más racional y pragmático también era otorgarle una fecha a la población y evitar que se instale una lógica de perfectividad de un conjunto de fuerzas políticas en el Congreso, que claramente hemos visto que no quieren irse. Ellos plantean que quieren quedarse pues hasta el 2026. Y el texto que se ha presentado es del señor Guerra García, es el texto, él pudo haber presentado un texto quizá más aproximado, recortarlo mejor, pero en fin, decidió simplemente generar una lógica de consenso, consenso en el cual nosotros no hemos participado, no hemos dialogado, porque nuestra posición siempre ha sido clara de tener unas elecciones e irnos el año 2023. Sin embargo, frente a esa situación, hemos votado de esto, creo que cada bancada tendrá que explicar, en el caso de Perú Libre, creo que también necesita explicar y sincerar con claridad que es lo que realmente se busca, porque creo que en estas circunstancias lo más homogéneo para toda la población es un adelanto próximo y un cierre del Congreso, pero que ahora también está en la cancha de la señora Gina Boluarte. Perfecto, ha sido la congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Ruth Luque. Esperamos tenerla de vuelta, congresista.